Bueno, desde las 14.30 aproximadamente de la tarde, estamos trabajando con personal de policía de la provincia, bomberos de policía de la provincia. Estamos trabajando en este incendio, el cual comenzó justamente en la parte del acceso, en la parte de abajo, y bueno, se expandió muy rápido, ya que el pasto está muy seco. Estamos trabajando hasta esta hora. Está trabajando con nosotros bomberos de la policía San Isidro, bomberos Villacabello, también de la policía, y está colaborando con nosotros la gente de la NAC, trayéndonos agua para que podamos recargar nuestros vehículos para poder seguir trabajando. Bueno, ¿el fuego se expandió por el tema del viento? ¿Cómo fue eso también? Sí, justamente comenzó en un área en el cual había viento y se expandió muy rápido, ya que el pasto está muy seco. Las pavesas, que son esos pedacitos los cuales los jales vuelan, hacen que hubiera varios focos dentro del mismo incendio. No se pudo lograr el control del incendio y todavía seguimos trabajando. Y aproximadamente en este momento teníamos unos 200 metros de fuego. El fuego es muy alto. El combustible es mucho. El combustible nosotros le denominamos a lo que es el pasto. Es mucho y bueno, y estamos trabajando entre todos. Por ahora venimos a recargar y vamos a volver a lo que es el trabajo. ¿Más o menos tienen calculado cuántas hectáreas se quemó en el día de hoy o todavía eso no lo pueden calcular? No, no lo podemos calcular porque justamente cuando hicimos el recambio de guardia, cuando volvimos era mucho más grande. Así que ahora vamos a hacer las verificaciones correspondientes con personal de la policía para saber cuántas dotaciones. ¿Cuántas dotaciones de bomberos tuvieron que...? Y en este momento somos tres dotaciones de bomberos, perdón, cuatro. Hay tres bomberos de la policía y nosotros bomberos voluntarios. Hay tres bomberos de la policía y nosotros mismos.